Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Tú caminabas con tus amigas y muy feliz Yo me acerqué, me pregunté ¿Cuál es tu nombre? Y si te aceptas, solo un café Y si pensas, dijiste sí Luego nos fuimos a dar la vuelta en mi coche Y ya lo ves, ya soy feliz Hoy somos novios y esta canción te dedico a ti Y me enamoré de ti, me enamoré Y yo te amaré, por siempre te amaré Y mi corazón será siempre fiel ¡Eso! Vamos una vuelta más Arriba, arriba, arriba Vamos Santiago, querido Y el aplauso que se escuche Santiago del Estero Gracias, gracias, gracias 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 Gracias, gracias